El Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Confejalía de Decentralización, tiene prevista una actuación complementaria a las obras que hizo la comunidad autónoma en la intersección de la Nacional 332 con la calle Viña del Mar en La Baguada, donde, a petición de la propia Asociación de Vecinos de la Barriada de La Baguada, vamos a construir tres pasos de peatones sobrelevados en la calle Viña del Mar, con las intersecciones de la calle Fray Tomás Luis de Victoria, la calle Avenida del Descubrimiento y la calle Juan de Castañeda. Además, en la intersección giratoria con la calle Guayaquil se va a hacer una actuación para incrementar la seguridad vial y de los propios peatones. La cuantía de las actuaciones está valorada en unos 48.000 euros. La duración de las obras será aproximadamente de un mes y el comienzo de las obras se realizará en la primera semana del mes de mayo. Gracias. Gracias.